Les habla John Jairo Baena, soy un empresario del campo. Nací en el municipio de Abejo Rale y vivo en el municipio de La Unión. Hoy estamos haciendo un recorrido por la finca en la cual yo trabajo. Acá tenemos unos cultivos de hortensia, de follajes, los cuales son baby blue y rusco. También hay cultivo de aguacate y obviamente la fuerte que ha sido la lechería. Llevo trabajando en el campo alrededor desde el año 1993, o sea que en realidad me hice y soy del campo. Carlos, ¿por qué el amor al campo? Nos criamos en el círculo familiar, mi papá campesino, mi mamá, mi hermano, toda mi familia. Entonces yo creo que uno es mucho lo que es su familia. Entonces por eso el amor al campo. Hombre, no ver el campo como un trabajo duro o imposible. Yo le diría a los jóvenes que ya las labores de campo se volvieron como unas labores de empresa. Es una empresa al aire libre, la cual tenemos que aprender a valorar porque sin campo no hay comida y sin comida no hay vida. Esta vereda es una vereda demasiado cordial. La gente muy, muy querida toda, muy unidos. Y lo que más caracteriza es la humildad y la sencillez de toda la comunidad. Porque esto en realidad no es una vereda, esto es una comunidad bastante grande. Es difícil decir qué voy a hacer o qué voy a seguir haciendo, si voy a seguir o no voy a seguir. Yo creo que el mejor amigo del hombre se llama tiempo. Lo que es que sí, cada día estoy con ideas, cada día estoy tratando de progresar y de salir adelante con mi proyecto acá en la finca. Esto es una casa de alrededor de 120, 130 años. La hizo un señor que se llama Luis Mateo Palacio. Luego ya mi papá compró esta finca en el año 98, 2000, yo creo que fue más bien en el 2000 y yo me vine a vivir a ella. Estaba muy caída, la he ido organizando un poquito, pero cada día se vuelve uno más enamorado de estas casas. Estas casas con un patrimonio cultural a mí me encantan. Yo voy a Bejorral y soy mirando todas las casas coloniales, me encanta lo colonial. Me encanta, lo que pasa es que esto ya se vuelve casi no una finca, sino también una granja. Entonces el ambiente de campo es muy bueno. En realidad los pájaros, las gallinas, por donde caminas, sentís el aroma a campo a campo.